Vamos a hablar de ejercicios de rodilla, para dolor de rodilla, para prevención de dolor de rodilla y para fortalecimiento de la rodilla. Ustedes diariamente lo hacen, lo ejecutan perfectamente al fortalecimiento, pero si en algún momento, por alguna cuestión de la vida, caemos con una lesión de rodilla, ¿cómo hago para recuperarme de esa lesión de rodilla? Todas las personas que hacemos actividad física no estamos exentos de un dolor de rodilla, de una lesión de rodilla o de un desgaste en la rodilla. Cuanto más actividad física hagamos, más desgaste vamos a tener. Es lo normal, lo propio, como le sucede a todo en esta vida. Cuanto más lo usamos, más se desgasta. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo lo podemos prevenir a ese desgaste? ¿Cómo lo podemos prevenir? Con la alimentación. Con la alimentación, con lo que metemos por la boca, vamos a prevenir un montón de cosas, pero también el desgaste de nuestras rodillas. ¿Y qué podemos hacer si no prevengo ese desgaste? Si yo no me cuido con la alimentación y demás. Si tengo un dolor de rodilla, lo primero que hay que saber, lo que ya todo el mundo sabe, ¿qué hay en esa rodilla? Porque no puedo trabajar una rodilla si no sé a dónde voy a ir. Porque me duele, me puede doler por muchos lados, como lo estuvimos hablando en los anteriores días. Me puede doler la rodilla por el lado interno, por el lado externo. Me puede doler por aquí abajo. Me puede doler la rótula aquí al frente. Me puede doler por detrás. Me puede doler por todos los lados. Es decir, o me puede doler todo. Puedo sentir la sensación de pesadez de toda la rodilla. Es decir, no encuentro un lugar por donde no me duele. Entonces, ¿qué hay ahí? ¿Qué es eso de que me duele ahí? Lo primero y principal, antes de hacer algún ejercicio, saber que ya si hay una inflamación de rodilla no podemos hacer ejercicio. La rodilla inflamada, reposa. Ya está. Me guste o no. Inflamada, reposa. ¿Qué podemos hacer ahí? Lo que habíamos hablado la semana pasada. Podemos colocar frío, frío por toda la rodilla, tanto por arriba, por abajo, por los lados. Cuando la rodilla está hinchada, no sé ni por dónde me duele, me pesa, no puedo caminar. Frío. Y después del frío, un automasaje hacia lo que es la cadera. Sobre todo, por los aductores, para llevar todo lo que está aquí acumulado hacia los ganglios linfáticos de la pelvis. ¿Vale? Entonces, una vez que la rodilla está deshinchada, comenzamos a hacer inmediatamente los ejercicios, la recuperación. ¿Qué tengo que tener en cuenta? Que si yo hago la recuperación con movilidad de rodilla y se me vuelve a hinchar, me está la rodilla diciendo que no está para moverse, que hay algo ahí que no me va a permitir mover la rodilla. Entonces, ¿qué me pasa ahí? Se me vuelve a hinchar. Ahora, vuelvo otra vez, hielo y el masajito, sin hacer nada, nada, nada de fuerza. Solamente es como caricia que yo le hago a la rodilla, a la pierna, al muslo y arrastro todo hacia la ingle. Entonces, ¿qué hago ahí? Tengo que trabajar, puedo trabajar con la musculatura en contracción, sin movilidad articulada. ¿Qué es? No te voy a decir igual, porque para la cabeza no es igual hacer un movimiento de rodilla, es decir, estoy sentado y hago esto, que hacer una extensión y mantener. Para nuestra cabeza no es igual. Voy a pensar que no hago nada. Si yo solamente hago esto y mantengo, para mi cabeza es como no estoy haciendo nada. Para tu musculatura es igual o mejor, porque aquí hay una contracción y no hay relajación, y aquí hay una contracción y una relajación. Entonces, trabajar para recuperar una rodilla con la pierna extendida, en este caso, con una contracción, simplemente una contracción sin movilidad, cuando la rodilla me dice que no, que yo no acepto la movilidad todavía. Todavía es muy temprano para que me mueva, porque me vuelvo a inflamar. Entonces, lo que yo aconsejo normalmente es, primero, ejercicio sin carga. ¿Qué es sin carga? Que no tengo que hacer una sentadilla. No tengo que estar así. Esto es una carga que yo le estoy haciendo a la rodilla. Entonces, no me conviene cargar la rodilla cuando yo la estoy recuperando. Primero, como dijimos la semana pasada, ejercicio sin carga. No molestar demasiado a la rodilla. Que no me deja flexo extender, porque se me hincha a cada rato. Entonces, lo que hago son solamente las extensiones. Ahí, y mantengo. ¿Cuánto puedo mantener? 15, 20 segundos, y bajar. Y otra vez, ¿cuántas series? Entre 10 y 12 series. Si te fatiga porque o estuviste parado, o porque estuviste un tiempo sin hacer nada, porque la rodilla no te dejó, entonces, menos series. Trabajamos por sensaciones. A ver cómo siento yo esto. No, ahora me empezó a arder. Ya, se terminó. Coloco el hielo, hago el masajito de drenaje limpático, y me quedo tranquilo. Trabajo según lo que yo sienta, lo que yo pueda, no exijo. Si ves, no tiene nada que ver, pero lo voy a nombrar igual, si ves, toda esta parte de lo que es muslo, rodilla, tobillo y pie, tiene mucha similitud con el brazo, cadera, rodilla, tobillo y pie. Es decir, que podés hacer un trabajo igual para el codo como para la rodilla. Son articulaciones que, más o menos, más o menos, tienen una misma función. Las dos flexo extienden, las dos no están capacitadas para rotar, y menos para hacer circunduciones, círculos, y en la acupuntura que yo practico, en la acupuntura distal, yo cuando tengo un problema de rodilla, pincho el codo, porque es una zona refleja. Me marca, más o menos, lo mismo. Trabajando el codo, yo puedo trabajar mediante la acupuntura distal una rodilla. No me hace falta pinchar la rodilla. Pincho el codo. Y una vez que dije esto, voy a pasar con los ejercicios. Entonces, acordate. Dolor de rodilla, hinchazón de rodilla, stop. Se te va la hinchazón, comienzas a hacer ejercicio sin carga. Extensiones, extensiones de rodilla. ¿Que no te puede, la rodilla no te acepta? Bueno, solamente hago la extensión. Y también me puedo ayudar con los tens, que son los electrodos que transmiten contracción muscular al muslo, tanto por delante, como por detrás, como en la pantorrilla. No vale solamente ponerle un ten al cuádrice, porque todos estos músculos llegan a la rodilla, de la cadera a la rodilla, de el tobillo a la rodilla. Entonces, hay que fortalecer toda la musculatura. Y acordate, que tu musculatura es una garantía de vida. Si tú no tienes musculatura, muy difícil que tus articulaciones estén estables. Y hablando de estabilidad, la rodilla es una articulación con un montón de estabilidad. Si no la tiene, sufre. Y si sufre, se lesiona. La rodilla. Muy importante la estabilidad. Y no solo, que no voy a tocar ese tema, no solo estabilidad mecánica, estabilidad emocional. Si yo de aquí, de la parte de arriba, no tengo estabilidad emocional, puedo hacer que mis articulaciones mermen en estabilidad. Porque yo no estoy bien emocionalmente y afecto, sin querer, sin tener una intención, a mis articulaciones, que son las que me dan estabilidad a mí, en la parte física. Entonces, una vez que yo puedo hacer ejercicios de carga, la idea es que pases desde el suelo a un equilibrio en algo elevado y el último objetivo sea, por ejemplo, un bosú, ¿sí? Una, un equilibrio más potente. Lo que no podemos hacer es empezar por este, ver que no puedo y me lesiono, ya bueno, ahora me voy a este. y después, ya no puedo nada, me voy a este. Y ya me lesioné. No. Empezamos de suelo, seguimos una superficie que no es el suelo y que es un poquito más inestable y terminamos con un bosú. Si yo, en el suelo, el hecho de levantar una pierna, por ejemplo, que es un ejercicio de estabilidad de tobillo, rodilla, cadera, completo, ¿sí? No puedo hacerlo sin un sostén. Lo que primero hago es un sostén, aquí, equilibrio, propriocepción, ¿sí? Tengo que saber que mi cuerpo está equilibrado, que estoy quieto y que mis articulaciones están buscando el equilibrio, están queriendo estabilizar mi cuerpo. Para estos ejercicios, ustedes ya lo saben, es muy importante la presión del ridículo de los pies contra el suelo. Con zapatilla, sin zapatilla, ¿sí? Mejor, sin calzado, si tengo que recuperar la rodilla. Hacer los ejercicios sin el calzado, porque el calzado ya me da la inestabilidad. Entonces, buscamos aquí, ¿sí? Y vamos flexionando un poquito más o colocamos la pierna adelante. Todo va a depender de qué, en qué situación estás, en qué momento estás de la recuperación, ¿sí? Al principio, lo normal es que te pongas así y no te aguantes porque la rodilla no está estable, porque pasó por un proceso donde perdió estabilidad, porque perdiste masa muscular. Entonces, si perdiste masa muscular, no hay estabilidad, la musculatura no te sostiene, estás continuamente perdiendo el equilibrio. Entonces, solamente levantar el pie agarradito y bajar. ¿Cuántos? 10 segundos máximo. ¿Te quedas menos? Si me pongo, ahí me caigo, me pongo, me caigo, ya está. Eso es lo que aguantas al principio. Luego, hasta 10 segundos puedes estar ahí en una sola pierna. 10 segunditos, bajo. 10 segunditos, bajo. Primero, recuperamos la rodilla que está lesionada, pero también ese trabajo lo puedes hacer con las dos piernas. Pasamos después a buscar un nivel, un nivel más elevado, más inestable, y ahí lo mismo, agarrado, 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 y vamos buscando la inestabilidad. Y aquí lo mismo, podemos trabajar la inestabilidad según siempre la etapa donde estás con, por ejemplo, una fase más avanzada haciendo esto o una fase más avanzada haciendo esto. Siempre la rodilla está en flexión, un poquitín en flexión, ¿vale? Un poquitín, tanto en esta posición como en esta posición. Siempre un poquitín en flexión. Y ya cuando pasamos a una fase muy avanzada, cuando ya la recuperación está llegando al final, tengo que subir, voy a subir, puedo subir a la semiesfera, al bóxu. ¿Sí? Primero me subo con ayuda y ahí lo mismo, intento mantener el equilibrio, centrar el peso del cuerpo, apretar el abdomen y buscar la estabilidad. Si yo, al ponerme de pie, ya siento molestias, dolor o algo, significa que no te tocaba todavía subir al bóxu. ¿Sí? O después de hacer el trabajo con el bóxu, se te hincha la rodilla, significa que tienes que ir otra vez para atrás. No puedes seguir y estar tomando cápsulas y haciendo bóxu, tomando cápsulas y haciendo bóxu. Porque no te vas a curar, no se te va a alivianar la rodilla y mejorar la rodilla. Entonces, chicos, ya saben, suelo, un lugar un poquito más inestable que puede ser colchonetas, toallas dobladas, almohadones y por último, la semiesfera o el bóxu. Entonces, siguiendo esos tres pasos, puedes recuperar la estabilidad de tu rodilla y fundamental, la potencia y la fuerza muscular. Haciendo estos ejercicios, también tenés que hacer o podés alternar un día una cosa, otro día se hace otra, ¿sí? Las sentadillas, ¿sí? Si puedes cargar la rodilla, siempre que puedas cargar la rodilla, trabajar con las sentadillas. Puedo apoyarme en una silla, porque no estoy seguro si lo voy a hacer bien y aquí hacer una sentadilla donde la flexión no es exagerada, es una flexión chiquitita, muy pequeñita, y trabajar la fuerza del cuádrice. Esto sería en un estadio bastante primario, ¿sí? Al principio, cuando estoy en la fase de recuperación, sin dolor, sin hinchazón, trabajar la sentadilla chiquitita. A medida que pasa el tiempo, ya puedes trabajar sin apoyo o empezar a variar, trabajar la sentadilla a una sola pierna, suponiendo que esta sea la rodilla lesionada, a recuperar, trabajamos en posiciones estáticas, ahí, trabajamos chiquitito, siempre la rodilla por detrás de la puntita del pie, ahí y mantenemos, luego podemos moverla, ahí chiquitito, sin más, y empezar a hacer ejercicios para fortalecer la musculatura. Recuerda, lo que te dije al principio, una musculatura en condiciones y no solo del muslo, la pierna y la cadera, la musculatura general de todo el cuerpo en condiciones, chicos, es una garantía de vida y no solo a nivel físico, mecánico, sino que también a nivel orgánico, ¿sí? Tu hígado, tu páncreas te lo van a agradecer teniendo una musculatura en condiciones, eso no significa que te pongas a levantar kilos y kilos, no adaptar el ejercicio a tus posibilidades, a tus necesidades y a tus requerimientos del momento, ¿sí? A los 20 yo hacía esto, ahora ya no tengo 20, ahora tengo 21, a lo mejor lo note, a lo mejor no, entonces adapto el ejercicio, el ejercicio para el estrés, el ejercicio es mi terapia, el ejercicio es la cura para mí, no para mi familia, para mí, pienso en mí, yo trato de curarme o tratar la rodilla o mejorar la rodilla, pero por mi bien, no por el bien de toda la población o la gente que tienes a tu alrededor, hazlo por ti, no lo hagas por los otros, hazlo por ti, tu lesión es tuya, tu tratamiento es tuyo, tu responsabilidad, y si no querés tomar medicamento, tenés que tomar decisiones importantes, ¿ok? muy bien, chicas,